Sí, muchísimo, 300 para ser exacto. La verdad que queremos agradecer a la gente del sindicato, la UOM, que nos prestó las instalaciones totalmente gratuitas, la gente de la UOCRA que nos pagó los colectivos, y la gente de la universidad que nos está ayudando con el tema de la carne, el pan, bueno, un montón de cosas. Que realmente esto ha sido, es una fiesta para los chicos, como siempre digo, pensada en ellos y bueno, espero que podamos concretarla. ¿Dónde se va a llevar a cabo la fiesta? Es el viernes 20, a partir de 10 de la mañana hasta 7, 8 de la tarde, más o menos. ¿Te imaginas la ilusión de los chicos? Ellos están esperando que Papá Noel venga con los regalos, más allá del regalo, ellos siempre esperan a Papá Noel, poder abrazarlo, la ilusión, los ojitos, la alegría de ese momento, te puedo asegurar que no, es para robarlos, son momentos que a uno le dan ganas de robarlos realmente, porque te los llevas con uno cuando se va, nos vamos a esta tierra, te llevas esa alegría. Pau, y te faltan padrinos, ¿verdad? 40 padrinos, en sí, para el que no sabe, apadrinar significa elegir uno de los chicos de los álbumes que tenemos, y apadrinar, el regalo de Navidad va a ser un par de zapatillas nuevas. Consta con eso, no es obligación de seguir los apadrinando ni nada de eso, es por única fecha, después hay padrinos que siguen, obviamente apadrinándolos de por vida, pero bueno, eso ya equivale del padrino. 40 necesitas. 40 padrinos o madrinas, almas solidarias de Vallablanca, esta sociedad que siempre, siempre nos ha dado una mano, para que todos tengan su regalito. ¿Hasta cuándo hay plazo, Pau? Hasta el 18, sí. Padrino que no pueda ir a la fiesta, obviamente tiene que dejar el regalo, ya para estar el 18 tiene tiempo de dejarlo acá en el comedor, y si no, ese mismo día, que te digo que el 60% de los padrinos van, iré a entregarlo en mano. Bien, ¿cómo se comunica la gente para poder aportar su granito de arena, padrinar a un chico? Tiene que escribirnos a nuestra página, que es Paola Roberta Vergara, entre paréntesis, Corazones Solidarios Vallablanca, o mandarnos un mensaje en WhatsApp al 291-578-3197.